La que es para 40 Bueno, pues nada, ya cuando llegue la prueba ya verás como notarás ahí de cuando la pusiste a los primeros a cuando te llegue ya reparada. Adelante. Gracias. 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 Norte, Norte, Norte. Norte, 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 N 20, 140, and 210 degrees. Visibility 10 km or more. Cloud ceiling broken at 1,700 feet. Overcast at 2,200 feet. Temperature 11, dew point 8, 2MH1001, no safe. Gracias por ver el video. 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 Es spielen Sorin Slatt Jr. Klavier, Michael Acker Contrabass und Julian Nicolau Schlagzeug. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.